No mantener el intestino limpio le puede acarrear muchísimos problemas de salud. Escuche esto, beber el agua de papa todos los días le puede ayudar a limpiar el intestino y también a reducir el ácido que se encuentra en el sistema digestivo. Lave una papa grande y corte en trozos. Entonces ponga la papa en una taza de agua y póngale un poco de sal si quiere y déjela reposar hasta el otro día. Al otro día, en la mañana, usted cuela esa agua, se la toma y lo puede hacer todos los días en la mañana con el estómago vacío y lo puede hacer por varias semanas. Hágalo y usted verá los resultados. Haciendo esto, mantendrá un intestino limpio y saludable. No lo olvide. Recuerde que estoy en TikTok, en Facebook, estoy en Instagram y estoy en YouTube como Dr. Otilio. Preguntas, consultas, llámame al 973-444-8184. Hasta la próxima.